¡Hola, hola! Hoy es lunes 2 de mayo y esto es lo más trending en internet y redes sociales. Ayer fue el primero de mayo y se celebró el Día del Trabajo en muchas partes del mundo. La festividad se convirtió en el tema con más búsquedas en internet, sobre todo porque en la Ciudad de México se llevaron a cabo diversas marchas que reunieron a cerca de 25.000 personas en el Zócalo. Por si no lo sabes, el Día del Trabajo comenzó a celebrarse en 1886 para rendir tributo a un grupo de sindicalistas de Chicago que fueron ahorcados o condenados a ir a prisión por participar en una huelga que inició el primero de mayo de ese año. Esos trabajadores luchaban por el derecho a una jornada laboral de 8 horas. Este sábado nos fuimos a cubrir un evento que sabíamos que se convertiría en tendencia en Twitter. Hablamos del Team Fest 2016, donde pudimos ver a Mario Bautista, Drake Bell, Juveili, Lola Club, Austin Mahon y muchos cantantes más. Hicimos un video con los 10 mejores momentos de Mario Bautista en el Team Fest, así que si eres bautista, no te lo puedes perder. Te dejo el link en la descripción y pronto subiremos toda la cobertura del evento. Así que estate al pendiente. Este fin de semana también se llevó a cabo el Festival Judo Ring, donde estuvieron reunidos en un mismo lugar la mayoría de los youtubers más importantes de México. El evento duró tres días y nosotros fuimos el domingo. Te hago un resumen de lo que pudimos ver por si te lo perdiste. Cuando llegamos, Dana Paola estaba cantando en el escenario principal, así que nos acercamos a verla un rato. Era por ahí de la una de la tarde y no había tanta gente todavía, así que la vimos muy cerca. Luego nos dimos una vuelta por otro de los escenarios más chicos. Ahí vimos a Alan por el mundo, que invitó a Juan Son a que cantara con él la canción de su canal. Ahí nos quedamos para ver a Lalo Brito, que se presentó después de ellos. Sus papás fueron a verlo y estaban muy emocionados con su presentación. Se veía muy guapo, por cierto. Luego regresamos al escenario principal para ver a Beto Pasillas. Reunió bastante gente y al principio de su participación contó un pedacito de su historia en YouTube. Después nos presentó a su banda Fuera Bombas, donde toca la batería, y cantaron un rato. Tenemos un EP de Beto para regalar a los Elliot fans, así que entra en nuestro Facebook si quieres ganártelo. A las 13 en punto llegó el momento estelar del día con Yuya y Fichis. Subieron a 5 parejas al escenario para que prepararan unas K-Pops y las más ricas se llevaron un premio. John Farrell, el director de YouTube para Latinoamérica, aprovechó el evento para entregarle a Yuya el reconocimiento por más de 10 millones de suscriptores en su canal. Hace un buen rato que los rebasó y ahorita ya anda por 14 millones, pero no se lo habían dado hasta ayer. Luego de Yuya y Fichis se presentó Wherever Tomorrow y parte de su crew. Hicieron algunos sketches y cerraron con canciones de los Wayabers. Nos divertimos bastante porque tenían el show súper bien armado. A continuación siguieron los chavos de No Me Revientes. Su dinámica fue muy al estilo de algunos de sus videos. Cada uno eligió a alguien del público para que lo representara en un concurso de comer tacos de suadero. Tenían que chefe 15 tacos en 10 minutos. De ahí nos fuimos a ver a Luisito Rey. Fue uno de nuestros shows favoritos porque estaba muy bien preparado. Nos recibió disfrazado de dinosaurio y prendió bastante al público desde el principio. Lo acompañó Fede Lobo, con quien estuvo rapeando un rato. También fuimos a ver a Juanpa, Juca y Rix. Reunieron muchísima gente en su escenario y su presentación estuvo bastante divertida. Llevaron una ruleta con castigos para que los fans pudieran aplicárselos a ellos. Y Juanpa terminó cubierto en crema batida. Por ahí de las 6 de la tarde nos movimos a otro escenario para cerrar el día viendo a Zack. Como siempre, nos dejó cautivados con su talento. La producción de su show estuvo muy buena y nos encantaron sus bailarines. Después de eso ya nos fuimos a nuestras casas porque estábamos súper cansados. Si tú estuviste en You The Ring, cuéntanos en los comentarios qué te pareció y a quién fuiste a ver. Este sábado también celebramos el Día del Niño y como se ha vuelto tradición en Facebook, muchos cambiaron su foto de perfil por una de cuando eran chiquitos. De hecho, la infancia fue el tema del que más se habló en esta red durante el fin de semana y se compartieron memes dulces y amargos sobre lo que se siente ser niño y convertirse en adulto. Nuestro favorito fue este. Estamos a tres meses de que inicien los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y la cobertura del evento se va a renovar de una manera muy interesante porque Snapchat ha conseguido los derechos de transmisión en Estados Unidos. Los compartirá con la NBC, que los ha transmitido en exclusiva desde 1988, pero que este año ha decidido compartirlos con la app para llevar el evento a los jóvenes con más fuerza. Seguro Snapchat habilitará unos filtros muy cool cuando todo comience. Estaremos al pendiente. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Vota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo, porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que veas nuestro ranking Los YouTubers Más Sexys de México y nos digas en los comentarios quién te parece el más atractivo. Creemos que va ganando Luisito Rey y Mario Bautista, así que si te gusta Stretchy, Beto Pasillas o algún otro, no dejes de votar por él en los comentarios. Este lunes le mandamos un abrazo a Liz, Ana, Gretelchela, Natalia, Héctor, Adriana, Milena, Luigi, Carlos, Gastón, Esmeralda, Elsa, Julio, Miss Pros y Alexis. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el miércoles para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales.